¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy, como veis, vengo lleno de energía porque tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer este video. Hace mucho, mucho, mucho tiempo en este canal hacía manualidades, hacía recetas, pues hoy he querido retomar una de esas secciones que tanto me gustaba a mí hacer. La sección cocina con Iván. ¡Ole! ¡Mirá que miré un chimpón! Últimamente estoy muy, 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 muy enganchado a la Nutella, a la crema de chocolate a lo que le queráis llamar pero es que estoy súper, súper, súper enganchado a la Nutella. Entonces, hoy os voy a traer una receta bueno, una receta, es súper sencillo, o sea una tarta de hojaldre rellena de Nutella, que es que, es que, es que no, no sé, es que no se puede explicar esto con palabras. Hay que ver. Así que chicos y chicas, menos hablar y vamos con las manos a la masa. Por cierto, la camiseta que llevo hoy es de la página Colobrs Colobrs Cups, que es una página súper recomendada que podéis personalizar vuestras propias camisetas con vuestro color preferido y con el bolsillo que vosotros queráis. Yo, en este caso, he elegido esta de heladito súper veraniego. Así que todos tenéis aquí debajo, en la descripción de este vídeo, página para entrar a Colobrs y personalizar vuestra camiseta, comprar, súper barato también, así que ya sabéis todos. Y sin más dilación, vamos a comprar los ingredientes que necesitamos para hacer esta riquísima tarta. Son dos, básicamente. Nutella y hojaldre. Así que, 3, 2, 1, vámonos a Leroski. ¡Olé! ¡Vámonos a los de comprito! Bueno, pues ya tenemos los ingredientes que necesitábamos que son la Nutella y, pues, unas láminas de hojaldre que básicamente vale muy poco y lo podéis comprar en cualquier sitio. Y en la Nutella ni os cuento, o sea que esto también lo podéis comprar en cualquier sitio. Así que, chicos y chicas, en 3, 2, 1, vamos a comenzar con esta riquísima receta. Bien, lo primero que hay que hacer, básicamente, es... Vamos a ver si mi hojaldre es redondo. Y parece que sí. Casualidad mi hojaldre es un hojaldre redondo. Vamos a ver... No, no me lo puedo creer. He comprado solo un hojaldre y necesito dos. Esto no es posible, señores. Esto no es posible. En fin, más tonto que yo no hay nadie en este mundo. Vamos otra vez a Leroski. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me pones a prueba? ¡Por Dios! Bueno, ya tengo el hojaldre otra vez aquí. Mira, me he comprado... Me he comprado un regaliz de recompensa. ¡Olé! Porque me lo merezco. Bueno, ahora sí que sí. Una vez que tenemos el hojaldre bien puesto en la mesa, lo único que tenemos que hacer es coger la Nutella. Vamos a abrir la Nutella. Mirad, por favor, qué rica. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! No me puedo quedar sin hacer esto. Esto no lo hagáis cuando tengáis hambre, ¿eh? Por el amor de Dios, no lo hagáis cuando tengáis hambre. Y ahora, con una cuchara grande, ¿vale? Una cuchara grande, típica de cocina, vamos a coger la Nutella con mucho gusto y mucho amor y lo vamos a tirar... ¡Ay, mamá, qué rico, por Dios! Y lo vamos a tirar, pues, encima del hojaldre. ¡Ay, Dios! Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Así. A ver... Bueno, luego los sobrantes de la cuchara, pues, los podemos chupar, ¿eh? Básicamente. ¡Ay, qué rico! Y extendemos... Yo como lo quiero con mucha Nutella, porque una vez que comemos Nutella lo vamos a comer con ganas, ¿no? No lo vamos a comer a medias. Vamos a comer con ganas. Así que le voy a tirar todo. A ver si consigo extenderlo al máximo. ¡Qué gustito, qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! Es una alegría aprende a cocinar. ¡Aprende a cocinar! Grande Carlos Sarguiñano, ¿eh? ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor! Grande Carlos Sarguiñano. Mira, algunos diréis que estoy poniendo mucha Nutella, pero yo, ya os digo, ¿eh? Una vez que comemos Nutella, una vez que comemos esta tarta o esta cosa, pues la vamos a comer bien, ¿verdad? Pues ya está. Una vez que ya me hayamos tirado toda la Nutella encima de esto, vamos a coger el otro hojaldre, ¿eh? El maldito hojaldre, y lo vamos a ponerlo encima de este. Ya veis que yo no soy muy, muy, lo que se dice, hábile en la cocina, ¿vale? Yo hago cosas así, pues de imprevisto. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Más o menos podríamos decir que ya, que esto ya está. ¡Adiós, no! Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser coger un vaso medianamente grande, yo en este caso estoy cogiendo este vasito que es de una chosna de aquí, de unas fiestas, pero bueno, vamos a coger un vaso medianamente grande, vamos a hacer una pequeña marca más o menos en la mitad de la tarta, ¿vale? Aquí, así una marquita, sin cortar, ¿eh? Hacemos una marca, bueno, que igual a veces se corta, pero bueno. Y bien, hacemos esa marca y tras hacer esta marca cogemos un cuchillo, cogemos un cuchillo y vamos a hacer los siguientes cortes, ¿vale? Hacemos un corte, pero cortamos, cortamos, ¿eh? Hacemos un corte aquí, hacemos otro corte aquí, el corte lo hacemos hasta el círculo, ¿vale? Entonces no nos pasamos del círculo, luego hacemos otro corte aquí, hacemos otro corte aquí y luego, pues vamos a ir haciendo cortes más o menos a la misma medida todos, ¿vale? Vale, perfecto, pues ya lo tenemos, ¿vale? Nos debería quedar algo como esto, ¿vale? Nos debería quedar algo como esto. Bien, y ahora viene un vaso muy importante, vamos a decorar esto un poco. Esto tampoco es que yo lo sepa muy bien, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a coger cada torcito, ¿vale? Vamos a despegarlo y le vamos a dar la vuelta así, ¿vale? No sé si se ha visto bien. Vamos a repetir con el de al lado, pero en vez de hacerlo al mismo lado, vamos a hacerlo a la dirección contraria, ¿vale? Vamos a dar la vuelta a la dirección contraria. Ahí estamos, ¿vale? Nos tendrá que quedar algo como esto, algo como esto nos tendrá que quedar. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los demás cortes que hemos hecho, ¿vale? Con todos los demás cortes vamos a hacer lo mismo. Voy por el camino, por el camino voy, a ver para comer qué viento me da hoy. Perejil para las salsas, miro a ver qué tengo, así en el mercado un ratito me entretengo. Ponte la cocina, ya verás qué bien. Al ver que esta receta te sale a ti también. Bueno, una vez que ya lo tengamos, ¿vale? Que nos va a quedar algo como esto, a ver si lo podéis ver, nos va a quedar algo como esto, ya está, o sea, ya la tarta, la cosa esta, ya está hecha. Ahora lo único que nos falta es meterla al horno, que no sé cuántos minutos hay que meter, por cierto. Pues te he grido un pequeño accidente, yo es que soy la hostia. Por la mañanita, un kikiriki. Estad nuez aquí. Bueno, y antes de meter al horno esto, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a batir un huevo en un vaso y con un pincel de estos, que si no tenéis, pues lo podéis hacer con una brocha o con la misma cucharilla, vamos a untar, vamos a tirar, bueno, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a ponerle a esto huevo, ¿vale? Batido por encima. Esto lo que le va a dar va a ser brillo y una pinta que te caga. Por Dios, haced esto porque le da un brillazo a la cosa esta que no os lo podéis ni creer. A continuación, lo tenemos que meter al horno durante 30 minutos, aproximadamente a 180 grados. Eso sí, ir mirando poco a poco, cada 5 minutos así, para saber que no se está quemando, ¿eh? Que lo que nos faltaba ahora que se me queme esto a mí. Vamos a tirarle el huevo y lo metemos al horno. One, two, barabadu, ¿qué tal lo llevas tú? Ding, dong, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. ¡Dubidú! Ay, qué día tan hermoso, agradable y sabroso, sígueme que no te vas a arrepentir. Pasaremos un buen rato, ya verás tú qué barato, yo cocino, tú aprendes y a vivir. ¡Dubidú! ¡Dubidú!